Somos tu voz y tus sentidos Llegamos donde nadie más llegará Es radio nacional, nacional, nacional Es mucho más Somos todos, somos todos, somos todos A partir de este momento Canto de Nuestro Cuyo Canto de Nuestro Cuyo La música de nuestra región en la voz de los artistas Entrevistas, efemérides, agenda cultural Y ya me voy para Cuyo, Mendoza, Vergel de Amores Los miércoles, desde las 18 Por Nacional Conduce Gisela Aldeco Llega la fiesta en mi pago Envuelta en la rama del viejo parral Muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas El placer de volver a estos estudios emblemáticos de Radio Nacional Y poder compartir con ustedes Hoy Canto de Nuestro Cuyo Muy buenas tardes para todos Estamos felices, felices porque hemos vuelto a los estudios Estamos hoy compartiendo una tarde maravillosa en San Juan Junto a mi amigo Rubén Caballero A quien le mando un abrazo enorme desde acá Estamos cerquita pero lejos Estamos compartiendo lo mismo de estudios Pero manteniendo todo lo que hay que mantener Y las distancias que corresponden Y con la productora que hoy la voy a saludar Porque es un día especial para ella Es el día del contador público Licenciados en Economía Así que bueno, ella que tiene que ver ahí con las matemáticas Feliz día para ella, para Janina Aldeco De parte de todos nosotros Bueno, estamos felices de volver acá Porque el miércoles pasado como todos sabían Tuvimos que hacer el programa desde la casa Nos mantuvimos en el confinamiento Así que no pudimos llegar hasta estos estudios Que nos traen tanta alegría, tanta paz, tanta emoción Y hoy va a ser un miércoles muy pero muy especial Ya saben que se pueden comunicar con nosotros Y mandarnos sus mensajitos de WhatsApp Al 264-622-0586 Voy a repetir para que lo tomen Tomen nota del número 264-622-0586 Si no, al teléfono fijo 421-4149 También se pueden comunicar por todas las redes sociales Porque Nacional San Juan está en YouTube Está en Facebook, en Twitter, en Instagram Así que nos pueden encontrar Arroba Nacional San Juan En todas, todas las redes sociales Para que puedan disfrutar de toda la programación de la radio Y hoy de nuestro programa Cuyano Y de nuestro folclore Cuyano acá Hoy va a ser un programa muy especial Muy femenino Porque hay una invitada A la cual quiero mucho Y bueno, ya les voy a estar contando De dónde es Y toda la trayectoria Y la música que ella tiene Y todo lo que siempre nos ha brindado Porque es una gran cantora Hachayera Y ya cuando les digo Hachayera Seguramente ya saben De quién les estoy hablando Bueno, hay muchos saluditos por acá Ya están llegando los mensajes de WhatsApp Saludando a los cumpleañeros Hay una cumpleañera muy especial En esta tarde Ivana Salazar Una gran seño de jardín A la cual le mando un beso enorme Desde acá Hoy está cumpliendo años Y todas sus compañeras De la Escuela Provincia del Chaco Incluida mi madre La quieren saludar con mucho cariño Así que Ivana Vaya un beso enorme Desde aquí Desde la radio Para usted Que lo pase hermoso Dios la bendiga Y que cumpla muchísimos años más Hay un saludito por acá Tenemos Dice Hola, buenas tardes Quería mandarle saludos A Gisela Aldeco Y a toda su familia La estoy escuchando Desde mi trabajo Soy Ramiro Quería pedirle el tema Amor de Caminante Gracias Rami Muchas gracias por tu saludo Estás desde su trabajo Qué grande Este hombre Que le pone el hombro al país Para salir adelante Muy bien Ya vamos a ver Si nos da tiempito Para buscar amor de caminante Y para podérselo dedicar Pero bueno Vamos a poner música Vamos a poner música Y vamos a ir haciéndola Una pequeña introducción De lo que va a ser enseguida La invitada de honor Que tenemos esta tarde Y la vamos a escuchar a ella En una canción hermosa De Buenaventura Luna Oscar Valles Y Fernando Portal ¿Por qué será que parece? Silencioso y soñador Silencioso y soñador ¿Dónde va tu sombra? ¿Dónde va tu sombra? ¿Qué llamas que el viento me se florece? ¿Cuándo te nombra? Rubia 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 Y ceja sobre mis berlas Con esta luna Enrique Eres Nos vamos para la villa, ya vamos llegando a tres y tu amor fue la semilla margen dorada de mis changuitos tiernos. Y como yo morenita, calladita, chinitita, alivio de toda antena, madrecita, rubiesita, mejor que la hierbabuena. ¿Por qué será que parece que se ensanchan mis graneros? Que tu amor en mi alma crece, que hay paz, luz en mi sendero, lluvia, dichosa sobre mi siembra, rubia, dichosa porque sos sembra. Porque será que parece que nos mira todo guaco, también la majada crece y está, va viejo el guanaco. Tierra, dichosa porque sos sembra, tierra, dichosa del que te siembra. Calladita, chinitita, alivio de toda antena, madrecita, rubiesita, mejor que la hierbabuena. Estábamos escuchando a mi amiga Susana Castro, que enseguidita nomás vamos a estar en comunicación telefónica con ella. Una jachallera de pura cepa, como digo yo, que nos acaba de interpretar por qué será que parece una hermosa canción de Buenaventura Luna Oscar Valle, Fernando Portal. Bueno, la gente que se está comunicando con nosotros al WhatsApp 264-622-0586, ya están llegando algunos saluditos también, no solamente para nosotros sino también para la invitada. Así que, y si no por todas las redes sociales o la gente que está prendida a la FM 101.9 o AM 910. Les cuento que el pasado 29 de mayo fue el día del folclorista, así que feliz día del folclorista para todos los cuyanos que levantan la bandera del folclore, que le apasiona este folclore nuestro que nos identifica a nivel mundial, ¿no? Conjunto con el tango, que es nuestra representación argentina. Pero el día del folclorista y todos los folcloristas y los que amamos esto, lo llevamos en la sangre. Así que aprovecho para saludarlos a todos porque el pasado 29 de mayo ha sido el día nacional del folclorista en conmemoración al natalicio del músico y compositor, el señor Andrés Chazarreta. Y vaya también el saludo para todos los autores, compositores de nuestro folclore y para los bailarines, los profes de danza, de folclore que siempre están pendientes de sus alumnos y de enseñar nuestro folclore y de hacer querer. Y ojalá muy pronto la ley nacional del folclore esté implementada en todas las escuelas para que todos los niños puedan tener folclore como materia. Porque aquellos que no conocen nuestro folclore no saben de lo que se están perdiendo. Así que bueno, un saludo grande también acá para mi amigo Héctor Montenegro que está en sintonía. Para Patricia, para Juan Carlos que son grandes folcloristas y bailarines de nuestro folclore que siempre nos han acompañado en las peñas, en los festivales. Así que muchísimas gracias por los saludos y por estar pendientes de nosotros. Bueno, vamos a continuar con la música y la vamos a escuchar nuevamente a ella, a mi amiga Susana Castro que enseguidita nomás va a estar con nosotros en una conversación telefónica. Pero ahora vamos a escuchar una canción de su autoría, una cueca, una cueca cuyana denominada Felipa en la voz de mi amiga Susana Castro. La gente la está esperando, no se me haga de rogar. La gente la está esperando, no se me haga de rogar. Se sienta en la vieja silla y levanta el frasco hacia el sol. Ojitos iluminados que siempre ven más allá. Ojitos iluminados que siempre ven más allá. Ay, médica de la alfalfa, vieja llena de bondad. Dame un yullito pa'l alma, que a un amor debo olvidar. Dame un yullito pa'l alma, que a un amor debo olvidar. Calladita y misteriosa, lee en las aguas el mar. Calladita y misteriosa, lee en las aguas el mar. Y si hay esperanza de cura, yullito pa'l alma, que a un amor debo olvidar. ¿Qué será de nuestros males, que será de nuestros males, si un día se va y no vuelve? Ay, médica de la alfalfa, vieja llena de bondad. Dame un yullito pa'l alma, que a un amor debo olvidar. Dame un yullito pa'l alma, que a un amor debo olvidar. Llega la fiesta, mi padre. Sí, señor, dame un yullito pa'l alma, que a un amor debo olvidar. Decía Susana Castro en esta cueca preciosa que interpretaba recién llamada Felipa en su disco Cuentan Qué. Y bueno, como les dije recién, hablar de esta cantora, de esta amiga que yo tengo, con la cual hemos compartido algunos escenarios, para mí es un privilegio y un honor estar con ella, porque cada vez que uno está con ella aprende, aprende algo porque es tan sabia y tiene su docencia siempre presente, porque ella es jachallera, nacida al noroeste de nuestra provincia, es música, cantautora, gestora musical y por supuesto que su vocación forma parte de una herencia familiar, porque viene de una familia de cantores en Hachal y es para mí un honor poder tenerla esta tarde en nuestro programa. Muy buenas tardes, Susana. Hola, Gise, ¿qué haces? ¿Cómo andás, querida? Un placer escucharte. Sí, igualmente, che, qué lindo, qué lindo que tenés un programa hoy. Bueno, gracias, Susi, muchas gracias. ¿Cómo estás, Susi? ¿Estás en Hachal o estás acá en San Juan Capital? No, estoy acá en Hachal, estoy acá en Hachal porque acuérdate que está mi hija acá. Ah, cierto, cierto. Y bueno, le tenemos que dar una mano con los niños porque, bueno, está sola. ¿El papel de abuela está al 100% ahora? Sí, en este momento vengo a despedirme de una tía, hermana de mi mamá. Oh, no. Este, porque está muy mal, ya, pobre. Pucha. Ya está, digamos, transitando los últimos, yo calculo que los últimos días de la vida, ya. ¿Viste? Con 90 años. Oh. Mierda, son todos los ciegos. Yo ya tengo a manos. ¿Así vas a ser vos, Susi? No, no, yo no quiero llegar así. No, yo no quiero llegar así. Bueno, pero seguramente vas a... Yo quiero llegar con mi abuela, con mi abuela Valentina. ¿Cómo era tu abuela? Mi abuela Valentina, que era una hermosa mujer peluquera de hombres, que se quedó viuda, muy joven, y después ya se enamoró. Se enamoró de otra persona. Sí. Este, y tuvo dos hijos, y por eso la pedreaban cada vez que pasaba por la puerta de la casa donde vivía con mi mamá. Esas son las interés que me contaba mi mamá cuando estaba lúcida. Ay, no. Entonces, este, un día, cortando el pelo, se cayó así, no sé si tenía 40 años, y así se murió ella, porque había sido excelente una persona. Para qué sufrir como, para qué, por qué, por qué tenés que llegar a ese estado de que ya no sos vos. Exacto. Dejaste de serlo como mi mamá, mi mamá, la que yo voy a ver allá al geriátrico, no es mi vieja. Claro. Se perdió la cabeza hace mucho tiempo, ¿sabes? Sí. Con una demencia senil, y bueno, este, por eso te digo, no, pero bueno, no hablemos de cosas feas. No hablemos de cosas feas, exactamente. Hablemos de los nietos, que me voy con ellos a la montaña. Ay, qué lindo. Sí, yo los saco y los llevo y los traigo, sí, 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 yo me ocupo de eso porque, este, porque sí, porque... Te gusta, te gusta hacerlo. Exacto, exactamente, exactamente. Bueno, contanos, Susi, y contale a la gente, ¿cómo fue tu infancia en Hachal? Y bueno, acá la infancia en Hachal fue, este, una infancia con muchas libertades, porque en los pueblos, este, uno andaba, este, qué sé yo, bueno, vivíamos otras épocas. Yo tengo 61 años, y andábamos por la calle como si nada, vivíamos una... Todas las actividades pasaban por la escuela. Claro. Este, todos los deportes, todas las peñas de los viernes se hacían en Hachal en la escuela. ¿Por qué? Porque no tenías el club para ir a patinar o el club para ir a jugar, no. Todos nos enseñaron en la escuela, nosotros. La escuela formaba parte, como todos los pueblos chicos, digamos, la escuela forma parte de la, de la, de la, se ocupa de todo lo que no se ocupa la sociedad, ¿entendés? ¿Y ahí empezaste a cantar, en la escuela? En la escuela, sí señora, en la escuela. Desde chiquita nosotros cantábamos con mi hermana Laura. Sí, conocemos. Nos siguen a cantar en todos los cumpleaños, ¿viste? De todos los tíos viejos. ¿Cómo es, viste? Que te llevan de la mano y digo, bueno, canten las hermanitas Castro. ¿Qué tal? Oh, mamita, a todos lados cantábamos. ¿Y te acordás las canciones que cantabas cuando eras chiquita? ¿Y la chica de la boutique? Ah, la miércoles. Muy bien. Por Dios, no me quiero acordar de esas cosas. No, ya no, hacía cantar. Ay, vio sin la guitarra, nada. Hacía capela. La hoguera de San Juan, me acuerdo. La hoguera de San Juan prendía su fogón ardiendo, me acuerdo, como era bueno. Y si yo sería de San Juan, este, de las hogueras de San Juan y San Pedro. Claro, sí, sí, las fogatas, las famosas fogatas. De las fogatas, claro. Mirá, Susi, ¿y cuáles eran tus referentes cuando eras chica o decías, quiero ser como tal artista? No, yo era, no, no, yo no tenía idea que yo iba a ser cantora. Ah. Bueno, ¿sabes cómo cantaba mi mamá? Qué lindo. Grabaste una canción con ella, ¿no es cierto? Yo grabé un disco con ella. Sí, me acuerdo. Sí, tangos, lágrimas para cantar tangos con R. Sí. Cuando ya los vi a ellos, como ya empezaba la vida a cascotearlos, yo creo que esa fue la... La chela ya repetía cosas, repetía, repetía, que son los primeros síntomas, ¿viste? De las demencias. Sí. Es muy dura la enfermedad esa. Sí, sí. Bueno, entonces yo dije, no, es hora de que tenemos que hacer, tengo que hacer un disco con ella. Y a mí siempre me ha gustado cantar tangos, porque ella cantaba tangos. Ajá. De mi tío Elio. Mi tío Elio, que era un hermano que ya murió, se fue de gira por el norte, de acá de Hatchal, salieron de gira. Gisela, él era cantor de tangos, y se ingominaba el pelo, y se fueron por acá, por San Juan, La Chioja, Jujuy, Salta, de, estamos hablando de hace muchísimos años. Sí, sí, todos cantores. Qué lindo, Susi. De mi madre, desde ahí yo tengo la herencia... La herencia famosa, de la música. Sí, de la música, mi hermana como canta. Exacto. Sin haber estudiado nunca canto, Gisela. Claro. No sabe los agudos que tiene mi hermana. Algo súper natural, súper natural. De pecho, ¿viste? De pecho. Ese agudo de pecho que vos no es que colocás la voz, que la voz la colocás, que yo que he estudiado canto, que hay que colocar la voz, que subir, que pase, no sé qué. No, mi hermana se las manda de pecho así. No, no tenés ni idea lo que es, hija de puta. Tiene una caja de resonancia para cantar. No, no. Me imagino las juntadas familiares, los cumpleaños. No, son terribles. Son las guitareadas, porque mi cobrino cantor es Javier, cual le llamo cantor. Sí. Este, y bueno, y nos ponemos bien el cookie, el cookie sala. Oh, claro. Es que ustedes tienen... Son las guitareadas, ¿viste? Que de cantar y cantar y cantar y bueno, y hasta que... Yo me escapo. Hasta que las velas no ardan. Claro, yo me escapo. Mirá, Susi, y cuando te viniste de Hachal, a la capital de San Juan, te viniste a estudiar, ¿cómo fue la...? Claro, yo me vine a estudiar ingeniería y atendé en el kiosco, la ingeniería de química. ¿Nada que ver? Entonces, no, te imaginas que yo era la mejor alumna, la medalla de plata, de... ¿Viste cómo es uno de... Sí. Queriendo ser estudiosa, responsable, súper responsable, ya que mi hermana más grande era la que se escapaba, la que se llevaba las materias a rendir, la que tenía novio. La segunda, que era yo, ¿cómo iba a ser así? Claro. Pobre madre, decía yo. Acá se ríe mi hermana, acá se ríe mi hermana porque dice que yo soy la mayor y ella es la segunda. Ella vendría a ser como vos. Claro, son malas que vamos parcha. Decirle que no lo hagas, que no lo hagas porque se va a arrepentir después. Claro. Escucha, Yanina, escucha. No, no, no lo haga, Yanina, no. Usted haga lo que usted quiera, no sea tonta. Si se tiene que llevar a rendir materia, no pasa nada. Claro, que es lo más lindo que te puede... Esta se llevaba a rendir hasta los recreos y salía, no, no, o sea, de las palizas que vende a mi hermana. Ay, pobre tu hermana. Pobre Laura. Bueno, pero vos te viniste a estudiar pero seguías cantando. Claro, no, no, yo me fui a estudiar ingeniería química y dejé... ¿Dejaste de cantar? Me volví, me volví a mitad de año porque yo no daba pie con bola en química. Ah, claro. Porque habíamos tenido un profesor acá que era un viejo de mierda que nunca nos enseñó. Ese fue el problema. Claro. Porque nosotros éramos alumnos, yo era una alumna estudiosa. Sí. Si el tipo a mí me hubiese enseñado, yo hubiese aprendido. Exacto. Pero no nos enseñó. Claro. Entonces, yo no pude, no pude, no pude y dije no, yo estoy acá gastando, aparte vivía en la casa de un tío, viste eso. Claro. Y cuando formaste, sí, te volviste a Hatchel y ahí... Y ahí estudié, nosotros acá seguíamos las juntadas con los amigos, yo estudiaba, ¿cómo se llama? En una carrera con salida laboral, que fue asistente sanitario, que era una carrera con salida laboral. Vos terminabas, porque no habían enfermeros, entonces te enseñaban en un año, que sería, no menos, en medio año, y ya te empezabas a trabajar en el hospital. Claro, los primeros auxilios. Claro. Sería asistente sanitario. Mira vos. Con salida laboral. Yo se ponía inyecciones, tomar la presión, hacer cosas que después me sirvieron en la vida cuando fui profesora. Claro. Porque de ahí termino, yo dije no, yo me voy de acá y yo me voy a estudiar a Mendoza. Ajá. Con una amiga que era amiga desde toda la vida, de la infancia, la Patricia Godoy. Y me fui ella a bioquímica y yo me fui a estudiar, me fui con un papelito, me acuerdo, marcando dónde tenía que bajarme, en la terminal, qué colectivo tomar y bajarme en tal lugar, en Mendoza. Y estudié educación física, me recibí y me vine a trabajar a Hache. A Hache. A Rodeo, me fui. Ajá. Y él, ¿cómo se llamaba el huevón este? Un flautista que después fue al sur, que tocaba la flauta traversa. Mirá, y en esas épocas nosotros ya andábamos haciendo la flauta traversa. Y llegaste... Escrito Astorga. Ah. Escrito Astorga. Mirá, y llegaste en 1988 al Precosquín. Fuiste la solista ganadora. Claro, pero, claro, fui la única persona que pasó esa instancia en el Precosquín. ¿Y qué edad tenías, Susi? Y yo era muy joven, tenía 26 años. Qué lindo. ¿Quién te acompañó? Me acompañó el Chicato Sánchez. Sí. El Alejandro Sánchez y el Horacio Ladez. Ajá. Esas eran las dos guitarras y flauta. Nosotros ahí ya tocamos la primera soledad de Armando. ¡Ay, qué lindo! Y la música del Negro Figueroa. La primera soledad la hicimos con flauta, ya en esos años. Y fuiste premio Revelación también ese mismo año. Y claro, entramos, sacamos el primer premio con Laura Albayacín, que es una excelente cantora. Sí. Que seguimos en contacto en la vida actual, digamos. Y después, las dos salimos, ganamos el premio del Precosquín. Y después voy a entrar al festival. Y ahí yo salí Revelación. ¡Qué lindo, Susi! En el año 88 fue. Mirá, y con la música sabemos que obviamente has hecho muchos viajes, muchas giras. Sí. Has estado por Chile, por Italia, por Estados Unidos. Sí. ¿Qué sentías cuando salías? Porque obviamente hace años atrás no había muchas mujeres cantoras y era como muy difícil llevar la bandera de la música, ser solista femenino, ¿no? Sí. Pero, y aparte que ya tenías una familia, ¿o no? ¿Ya eras mamá? Claro, tres niñas. Y cómo se complementa, cómo era complementarse esto de la música, ser mamá, ser docente. ¿Eras multifunción, Susana? Y lo que pasa, sí, porque nosotros las mujeres podemos hacer todo eso. Nosotros las mujeres somos multitacking, multitacking, como decían ahora. Podemos hacer la comida, estamos cocinando, a la vez que estamos limpiando, a la vez que estamos escribiendo a ver de qué puedo hacer esta canción del bendito Dengue, Sika, Chikungunya, supongo. Claro, sí, que también has hecho... Sí, ahí estábamos pensando a ver cómo puede ser así, y a la vez que estás haciendo todo junto. Exactamente. Somos las mujeres, somos así, de naturaleza. Mira, ¿y cómo fue el viaje a Italia y a Estados Unidos? Oh, el viaje, para mí el mejor viaje que yo hice musical fue el que hice a Ecuador, porque fue un viaje culturalmente muy rico, porque yo toqué en lugares exquisitos, no se puede decir lo que fueron, fue un mes de tocar con el Goku y el Rolando. ¡Qué lindo! Un abrazo grande al Rolando y al Goku, saben que son grandes músicos sanjuaninos. Sí, y cuando fuimos a Estados Unidos con el Liendro y el Rolando, esa fue una gira maravillosa también. ¡Qué lindo! Maravilloso, maravilloso. Después fui a Italia, y bueno, y ahí yo toqué con Troncoso. Claro, ¿con el Martín? Con el Martín, Troncoso. El Martín no era como el Johnny. Sí. El Johnny no fue, se perdió ese viaje el Johnny. Claro, es como tu hijo el Johnny. El Johnny se perdió ese viaje porque él tocaba con la Claudia. Ah, claro. Y él no confió en mí, no confió al Johnny. Para este, era muy chiquillo. Bueno, entonces, hablé con el Troncoso y vos lo que tenés que tener, cuando salís de Argentina, de Latinoamérica, y te vas a cantar a otro continente, vos sos cantora latinoamericana. Exacto. No cantás tonadas, ¿entendés? Vos cantás canciones latinoamericanas, y si tocas 30 días en un local que es música, habían dos locales argentinos. Ajá. En uno se hacía tango, y estos no se pisaban. El que hacía tango, en el otro lugar no podías hacer tango. Claro. Entonces tenías que hacer otra música. Exacto. Y si tenías que tocar 30 noches en un solo lugar, en una casa de comidas, que era un festival latinoamericano, se llamaba el festival. Entonces vos necesitabas un tipo que orejera. Cualquier tema. Y todos los días cantar cosas diferentes. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces vos necesitabas un orejero. Claro. Necesitabas un orejero. Estaba el Goku, que sí manejaba todos los ritmos latinoamericanos. Sí. Pero había que hacer cumbia, había que hacer tango, había que hacer cueca cuyana, y también tenías que hacer salsa. Pedro Navaja, por decirte un... Ajá. ¿Entendés? Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, necesitabas un tipo muy... ¿Cómo se llama? Multifacético. Claro, pero el Johnny tiene la... ¿Cómo te puedo explicar? Que es orejero. Sí, y va siguiendo. Va siguiendo lo que... Y es buen acompañante. Claro. Sí, sí, sí. Seguro. Siempre has tenido muy buenos músicos, Susana. Sí. Yo me rodeo de buenos músicos. Sí. Sí, sí, siempre. Qué lindo, qué lindo. Pero la formación que yo hice para cuando Peliche fue conmigo también a Italia. Tres músicos llevé. Qué lindo. Y el pelotudo del Johnny no fue. Ay, no, bueno, no le digas así. Mi amor. Seguro que te esté escuchando. Bueno, mira, Susi, y contame cómo nació el disco Cuentan Qué, que fue un disco muy lindo, porque la mayoría de las canciones son tuyas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Por no decir todas. No, solo la que no es mía, que es de Geovenco. Ajá. Y fue después que yo volví de Italia. Bien. Porque cuando uno viaja, Sela, y conoce otras cosas, se le abre la cabeza. Tal cual, es verdad, es verdad. Y vos decís, no solamente existe la tonada y la cueca y la zamba. No, existe toda la música, es universal. Exactamente. Existe, existe. Bueno, mira, Susi. Y te das cuenta que hay que cantar cuando uno sale de San Juan a otra provincia, cuando va a Buenos Aires, cuando va a un país de Latinoamérica, y cuando va a un país que no es Latinoamérica. Ahí vos te das cuenta cómo hay que ser, cómo sos portadora de una bandera, que es la música. Exactamente. Y cómo vos cantás en distintos lugares, de acuerdo a esto que te digo yo, salir de la provincia, salir del país, y salir de tu continente. Qué lindo, Susi. Bueno, mira, no te vayas de la comunicación. Vamos a escuchar una de las canciones que a mí más me gustan de tu autoría, que es de Olinda, de tu disco Cuentan Qué, y seguramente la audiencia va a quedar también muy sorprendida y nos vamos a deleitar con esta hermosa grabación. Y enseguida continuamos con la charla. ¿Te parece? Sí, querida. Escuchamos de Olinda, entonces. Bueno, gracias. Teo, linda, sueña que vuela, En un botecito con alas detrás de su amor, El vio linda sueña que flota en nubes de agüita clara Y desde allí ve a su hijo pequeño jugar. Y desde allí ve a su hijo pequeño jugar. Y vio linda, vio linda, Siente que va dejando su corazón, solo arena y desierto, sus ojos serán Ojos de novia, pechos de miel, cargan al niño, bueno tiene que seguir La luna, si no, no tiene que seguir La luna carita de agua a la vez pasar El sol la abrazo de fuego y se sintió morir Cuerpo caliente, labios de sal Lo mira entre sus brazos, tiene que parar De Olinda, de Olinda, de Olinda De Olinda, hazme el milagro, difunta, ayúdame Los promesantes le ofrendan a cambio su amor Los promesantes le ofrendan a cambio su amor Dios, de Olinda, de Olinda Siente que va dejando su corazón Solo arena y desierto sus ojos ven Ojos de novia, pechos de miel Cargan al niño bueno, tiene que seguir La luna carita de agua la ve pasar El sol lo abrazó de fuego y se sintió morir Cuerpo caliente, labios de sal Lo mira entre sus brazos, tiene que parar De Olinda, almita buena Escuchábamos, escuchábamos a Susana Castro en esta versión increíble, inconfundible de De Olinda Y Susi, te están mandando muchos saludos, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, te escucho Muy bien Susi, mirá, Susi, te manda saludos a la Caro Lucero Ay, mi maestra de Maestra de canto De canto, sí La Caro desde el Médano nos está escuchando y te manda muchos besos Dice, mandarle saludos a la Susi También dice, hola cariños para Susana Castro De Carina y Carlitos de Chacabuco, provincia de Buenos Aires Ay, sí Familiares de Susana Los primos del negro, qué lindo Hermoso escucharla, dice Así que muy bien Acá dice, compartimos la alegría nuevamente Tenerte en los estudios de Radio Nacional Felicitaciones Giselle, hermoso programa Muy espontánea a tu invitada Sí Claro que sí, Normita, mi tía, un beso enorme Muy buenas tardes Giselle, acá te estamos escuchando Hermoso programa, saludos desde Saludos de Cecilia Muñoz y familia Muchas gracias a la familia Muñoz Que siempre están en sintonía Bueno Susi, nos encantaría poder seguir hablando Porque hablar con vos es maravilloso Pero ojalá podamos volvernos a encontrar Y que cuando pase todo esto Pueda tenerte acá en los estudios Para que puedas charlar tranquila Y que puedas cantarte algo también Sí, sí, yo tengo que volver Estoy con un proyecto de un disco Qué lindo Con letras mías y Y cómo se llama Y música que las va a poner este Mi queridísimo compadre Abelino Cantos Ah, muy bien Claro, porque él es muy bueno con la música Qué lindo Yo soy buena por ahí con la Con las letras Quiero hacer un disco cuyano Muy bien Susi, muy bien Cuyano cuyano Perfecto Chao Me encantó Entonces, sobre los vinos Perfecto De Santos y de Vinos Muy bien Así se llama el disco Ajá Ya tiene el título y todo Porque yo siempre trabajo a partir del título Qué lindo Es una cosa que uno tiene por ahí De Santos y de Vinos Santos Guayama Sí El Hombre de las Nueve Muertes Y este, este, un, 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 este, de las lagunas de Guanacache Bien De Santos Guayama Y este, los vinos Que hablan por ellos Es un disco muy lindo Me encanta Que ya me sacaron una idea Uno por eso no tiene que, yo no tendría que haberlo comentado Porque no he registrado el proyecto Pero este, total ya me robaron una idea Que es el de Dionisio Bueno, pero las ideas no se matan, Susi Así que tranquila Claro Tranquila que vos tenés todavía Pero para rato Tus ideas siempre han sido pioneras y fundamentales Así que yo te felicito Y contá con este espacio para poder presentar tu disco Y mándame tus canciones para que las podamos difundir acá también Sí, ese proyecto está marchando Yo tengo las letras escritas hace un año Pero después pasó todo lo que pasó con mi hija Su ex marido, ex pareja Padre de sus niños Sí Un despelote, bueno Un despiole Me tuve que hacer cargo de todo eso Y no, y no tengo ganas de, de hacer la música Por eso le dije a Belino Te encargo, te doy el material Tomás Exacto Esto es para, para que vos lo pongas Qué buena dupla Qué buena dupla Susana Castro y Abelino Cantos Me encanta Muchísimas gracias, Susi Por estar hoy en Canto de Nuestro Cuyo La verdad que ha sido un placer enorme Tener esta charla con vos Cuídate mucho Y espero verte pronto Bueno, yo también muy contenta Dice Y bueno, yo también te quiero mucho Te quiero mucho porque Has estado muy cerca mío Cuando has estado con el Yoni Sí, sí Hemos compartido Hemos compartido muchas casas lindas Hemos compartido mucho Sí, sí Exactamente Así que bueno Te mando un abrazo grande A vos y a tu gente Y vos cuídate Porque bueno Esta cuestión viene de parece Para matar a todos los viejos No, no, no Dios quiera que no Dios quiera que no Pero hay que cuidarse mucho Te mando un beso enorme A vos, al negro A toda tu familia Bueno, gracias querida Que lo pasen lindo Y ha sido un placer Poder escucharte esta tarde Y nos vamos a ir con tu música Vamos a escuchar Una cueca Nacida en Agua de Guerra Que es una cueca hermosa También que has grabado Me ha hecho Me ha hecho muy difícil Elegir las canciones esta tarde Porque todas me gustan Y tenés muchos discos Y muchas cosas hermosas Así que Felicitaciones Susi Bueno, gracias querida Te mando un abrazo Saludos a todos Que han escuchado el programa Gracias Susi Chau chau Cuídate mucho Escuchamos en esta despedida A Susana Castro Nacida en Agua de Guerra Nacida en Agua de Guerra Va su pollera Levantando polvareda El pañuelo la quiere llevar Pero el duende de la cueca No la deja Para que no la lastime el sol La acompaña mi canción Más donosa que una bella flor Quien te viera, quien te ve Doña amada, picardía y dulzor Le anda como que sobrando Para el baile La tristeza no la puede hallar Ocultar su zarandear Canta una tonada media voz Que nadie podrá olvidar Como gira bajo el cielo Tu silueta Zumba y ve De la cueca que sube al aire Volando va Volando va Ay de mí Ay de ti No hay abuela que enamore más Amadeu lo que acortes Desde Jachal se fue a la ciudad Persiguiendo sueños que la hagan volver Y regresan hijos del amor A traerle rondas con lluvia y nostalgia Para que no la lastime el sol La acompaña mi canción Yo asimito que calma la sed Quien te viera, quien te ve Esta cueca no termina aquí Se prolongan los abrazos de la fiesta Como cerra de traviesa Que si no la dejan bailar Primero brillan sus ojitos Después sacude los pies Como gira bajo el cielo Tu silueta Zumba y ve De la cueca que sube al aire Volando va Ay de mí Ay de ti No hay abuela que enamore más Amadeu lo que acortes Si señor, escuchábamos Nacida en agua de guerra Una hermosa cueca en la voz De Susana Castro Que recién cortamos la comunicación Y hemos tenido una invitada de lujo Esta tarde, de lujo Jachayera, mi amiga, cantautora Música, gestora, cultural Acá le están mandando muchos saludos Dice Hermosa entrevista A Susana Castro Giselle y Susana Dos pioneras y grandes mujeres De pura cepa, San Juanina Se las quiere mucho Lucía Ay Lucía Muñoz Gilbert Muchas gracias Lucía Muchísimas gracias por estar en sintonía Y por este cariñito Sabemos de que siempre, siempre Nos acompaña Obviamente desde que estuvo En cultura del departamento de Rawson Y ahora en la labor que le toca llevar Siempre está al pie del cañón Ahí con las mujeres Así que muchas gracias Lucía Un beso enorme Dice Gran valor La música de Susana Castro Qué placer escucharla Saludos Negro Morte Bueno Del Negro Morte Bueno Negro Muchas gracias Sí, la verdad que Es un placer escucharla A Susana Castro Como hemos estado Escuchándola recién Bueno Ya nos quedan Muy poquitos Minutos Para culminar Con este programa Gracias a todos Los mensajes que han llegado A mi familia A mi tía Vita Que estaba ahí en sintonía Con la familia Bronia Ayer la han operado A la viejita Le mando un beso enorme A ella A mi tío Beto Espero que se recupere prontito Y vamos a hacer un homenaje El homenaje De nuestras efemérides Características Porque un 4 de junio De 1962 A los 66 años de edad Falleció Don Carlos Monbrún Ocampo Carlos Monbrún Ocampo Que ha sido Nacido en San Juan Sí En El Bardón Pero que muchos años Ha vivido en Mendoza Pero es nuestro Es San Juanino Y fue director de orquesta Compositor Músico Autor de varias canciones Como Entre San Juan y Mendoza Las Dos Puntas Amémosnos Bueno Innumerables Canciones Que han tenido que ver En este Cancionero popular Cuyano Y muy reconocido Don Carlos Monbrún Ocampo Que a comienzos de década En 1950 Tuvo un gran programa Un popular programa De música folclórica Llamado Las alegres fiestas gauchas Así que ahora En este homenaje A Don Carlos Monbrún Ocampo Vamos a escuchar Una cuequita cuyana Las Dos Puntas Señores Y ya nos vamos A ir Metiendo En la despedida De nuestro programa ¡Ahora y se va! Cuando pa' Chile Me voy Cruzando la cordillera Late el corazón contento Una chilena me espera Late el corazón contento Una chilena me espera Y cuando vuelvo de Chile Entre cerros y quebradas Late el corazón contento Pues me espera una cuyana Viva la chicha y el vino Viva la cueca y la zamba Dos puntas tiene el camino Y en la tosa alguien me aguarda ¡Ahora! Dos puntas tiene el camino Y en la tosa alguien me aguarda De la espuela nazarena La rodaja sonadora Va siguiendo recantora El compás de una chilena Se hunden recias en la arena Como si fueran espinas Y van con sus puntas finas En firmes y toscos trazos Escribiendo en dos retazos ¡Viva Chile y la Argentina! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la orilla! ¡Viva! 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 Yo bailo la cueca en Chile Y en cuyo bailo la zamba En Chile con la chilena Y con la otra en Calingasta En Chile con la chilena Y con la otra en Calingasta Vida triste, vida alegre De ser Navidad y arriero Venitas en el camino Y risa al fin del sendero Venitas en el camino Y risa al fin del sendero ¡Viva! Viva la chicha y el vino ¡Viva la cueca y la zamba! ¡Vos juntas bien el camino Y en la gozada Y en mi aguada ¡Vos juntas bien el camino Y en la gozada Y en mi aguada Si señor, escuchábamos las dos puntas De Don Carlos Monbruno Campo Y esto ha sido todo por hoy Un placer enorme Haber estado aquí En los estudios de Radio Nacional Gracias Rubén Caballero En la operación de este programa Y nos volveremos a encontrar El próximo miércoles Si Dios y la Virgen quieren Aquí en Cantos de Nuestro Cuyo Los esperamos el próximo miércoles A las 18 horas Muchísimas gracias por el cariño Por los mensajes Por estar acá A Hugo Atencio Le mando un gran abrazo Acá me dice la Yanina Que ha llamado por teléfono Se ha comunicado a Hugo Atencio Muchas gracias Hugo, querido Será hasta la próxima Muchísimas gracias Nos vemos el próximo miércoles Y en el próximo miércoles Esto fue Canto de Nuestro Cuyo La música de nuestra región En la voz de los artistas Canto de Nuestro Cuyo Los miércoles Desde las 18 Con Gisela Aldeco Por Nacional Las cosas que nos unen Vamos a brindar compadre Que un vinito no hace daño Vamos a brindar compadre Que un vinito no hace daño Usted brinde por los suyos Yo por lo que quiero tanto Somos tu voz Y tus sentidos Llegamos donde nadie más llegará Sabes muy bien Lo que decimos Estamos juntos En un mismo camino ¡Suscríbete al canal!